Juan León Perera Los amigos de la plaza de Santa Lucía A la virgen traer, a los ponietas de piedra A la virgen traer, a los ponietas de piedra El chichorro del pie, con el mar de la llena Si virgen chica, nadie nos sabe de dar De los canarios, eres la vía y guardia Eres la madre, que siempre sabe de dar A la virgen traer, a la virgen traer, a los ponietas de piedra A la virgen traer, a los ponietas de piedra A la virgen traer, a los ponietas de piedra A la virgen traer, a los ponietas de piedra A la virgen traer, a los ponietas de piedra ...y para el mar... ...y para y causar que de la unidad y la fiesta de esperanza... ...fuerte es el carro mediojo... ...de la galleta singular, todos van a un solo sitio, a Santiago van a honrar, jóvenes y viejos, gente de mediana edad, ya nos veremos en Galdar, a Galdar en la antigüedad... ...al abrigo de este templo, de mi gente que aquí está, apostando por la fiesta, de buena forma hay que llevar, respetando tradiciones, controlando el buen estar, con cariño a los que empiezan y añoranzas que no están. Y ya nos vamos arrancando, para que otros puedan pasar, nos vemos aquí para el año, doce lunas nada más, apostando por lo nuestro, eso no puede faltar. ...pidiendo a Santiago de los Caballeros, salud, paz y felicidad, que teniendo esas tres cosas, no te vamos a fallar. ¡Viva Santiago bendito! ¡Viva Santiago! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!